Obtén un funcionamiento óptimo en tu sistema inalámbrico Shure. En este video te mostraremos cómo. 1. Antes de empezar, apague todos los transmisores como micrófonos o sistemas de monitoreo personal y encienda los receptores para poder evitar interferencias durante la presentación. 2. Selecciona el grupo y canal del transmisor. Es necesario hacerlo manualmente, de modo que coincida con la señal del receptor. Recuerda, los grupos son letras y los canales son números. 3. Bloquea los botones del sistema para evitar que accidentalmente se cambie alguna configuración o se apague la unidad. En el transmisor y receptor, mantenga oprimido el botón Group y luego oprima el botón Channel por 2 segundos aproximadamente. El indicador LED destellará rápidamente en rojo cuando esté bloqueado. ¿Quieres saber más? Te invitamos a nuestras redes sociales. Somos Global Planet, iluminando tus ideas.